Y van tres minutos y ahí llegará el único gol con polémica. Hay una clarísima falta. Flagrante la infracción de Lucas sobre Guerrero. Centro del lateral y el cabezazo de Ferreira. El argentino, el tangue. Para el triunfo de Botafogo. Gol que debería haber sido anulado, pero que le sirvió para ganar al equipo de Río de Janeiro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!